11 meses han pasado desde que se presentase el proyecto GILO Calacua, una iniciativa respaldada por la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha, con epicentro en el pantano de Lechago. El Fondo de Inversión de Teruel para 2015 destinaba un millón de euros para iniciar los estudios sobre el proyecto. Sin embargo, los FITE no se han presentado todavía. Entendemos también que los cambios de gobierno suponen siempre retraso en los proyectos, pero bueno, yo creo que se han dado los pasos oportunos, pero eso no quiere decir que nos tengamos que estar quietos, que nos tengamos que estar callados y que no tengamos que seguir reivindicando lo que creo que es justo. Entonces nosotros vamos a seguir con ese trabajo. Dentro de ese trabajo estaba el que Carlos pudiera conocer el proyecto bien, porque también entendemos que puede ser un embajador más de este proyecto a muchos niveles, en los ámbitos en los que él se mueve. Y también tenemos ocasión de hablar que esta tarde, después del acto, con Ramón Tejedor y concretar algunas cosas y alguna reunión donde podamos seguir en esa línea para que este proyecto no se eternice en el tiempo, que creo que eso sería malo para el proyecto y malísimo para nosotros. Carlos Pauner conoció el proyecto ayer en el embalse de Lechago. Para él es una iniciativa ilusionante y la Confederación de Empresarios de Teruel sigue apostando por él. Muchas veces tenemos desarrollos de temas culturales, astronómicos y de toda índole, pero que realmente necesitan un punto de anclaje para que sean atractivos, para atraer al gran público. Entonces un proyecto como estos, que utiliza unos recursos ya medio hechos y que con una inversión relativamente pequeña se pueda acometer un proyecto donde la inversión privada tiene mucho que decir y va a acometer toda una serie de servicios dedicados al ocio y al tiempo libre, pues creo que es algo para este territorio extraordinario. Y ojalá salga adelante y se impliquen las administraciones y que cuando hablamos de vertebrar un territorio no se quede solo en palabras en el aire, sino que realmente se haga con hechos y con acciones. Y es importante que esto se pueda completar para poder llevar a cabo el proyecto que nos están presentando. Yo creo que lo debemos de apoyar y desde luego desde el sector empresarial estamos por apoyar ese proyecto. No obstante, en el Instituto Aragonés de Fomento apuntan que aún hay que discutir con el Ayuntamiento de Calamocha y otros representantes cualificados a qué se destina el millón de euros asignado. Hay que estudiarlo detenidamente. En Aragón a veces hemos hecho proyectos que yo llamo castillos en la arena. Quiero recordar aquí cuando se abrió de gran escala, por ejemplo. Entonces los proyectos que se planteen tienen que tener viabilidad, tienen que ser factibles a lo largo de los 12 meses del año, tienen que tener una plena justificación de dónde van todos y cada uno de los euros públicos. Y sobre todo tiene que implicarse decididamente la iniciativa privada del entorno. No puede ser un proyecto, a mi juicio, construido solo sobre recursos públicos. Tejedor también añadió que la línea a seguir para los FITE de 2016 no se definirá hasta que se configure el próximo Ejecutivo Nacional y junto con él se nombre la Comisión Mixta que se encargue de este fondo especial.